Vamos a ver cómo se interpreta una curva o un bucle o un loop de flujo-volumen para una persona normal. Entonces, esto lo fuimos derivando en el video anterior. Ahorita lo voy a poner al revés, voy a poner la gráfica y la voy a ir interpretando. Entonces, la gráfica nos la ponen así. Así, esa es la gráfica. Entonces, vamos a ver qué quiere decir esta gráfica. Aquí nos ponen un valor que dice 1.2 litros. Aquí nos ponen un valor que dice 5.8 litros. Esto es 0. Este es el eje de las X. Este es el eje de las 10. Vamos a ver, cuando estamos viendo la gráfica, por arriba del eje de las X, estamos hablando de la inspiración. Cuando vemos la gráfica por debajo del eje de las X, o sea, esta parte, estamos hablando de la inspiración. Cuando estamos hablando de volumen, ya vemos que el volumen es el eje de las X. El volumen está graficado en el eje de las X. Un aumento de volumen es hacia tu izquierda. Es raro, pero el volumen, el aumento del volumen es hacia tu izquierda. Va para acá. El flujo está medido en el eje de las 10. En el eje de las 10 medimos flujo. Ahora el flujo, piénsenlo como si fuera velocidad. Flujo, digamos, es lo mismo que velocidad. Velocidad. Entonces, en el eje de las X tenemos volumen. El volumen aumenta, va para acá. Si el volumen disminuye, va para allá. Y el flujo está en el eje de las 10. Flujo o velocidad. Ahora tenemos un flujo que va aumentando. Si estamos por arriba del eje de las X, el flujo, mientras aumenta, va hacia arriba. Si estamos por debajo del eje de las X, o sea, por acá, el flujo, cuando va aumentando, va para abajo. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Si el flujo va aumentando, cuando estamos por debajo de las X, el flujo aumenta, entonces vamos hacia abajo. Si estamos por arriba del eje de las X, si queremos que el flujo aumente, vamos hacia arriba. Entonces, si queremos que el flujo aumente, tenemos que ir hacia los extremos. En cambio, el volumen, si aumenta, vamos para acá. Si el volumen disminuye, vamos para acá. Para flujo, no tenemos flujo negativo, no tenemos velocidades negativas. Y tampoco tenemos volumen negativo. Entonces, esta parte no la estamos viendo. Y este es el 0. Ahora vamos a interpretarlo. Aquí, este valor es 1,2. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir volumen residual. Volumen residual. La cantidad de aire es que el paciente, por más que expire, por más que trate de sacar aire, siempre hay una cantidad que nunca va a poder sacar. Y este es el volumen residual. ¿Cómo vamos a saber cuál es el volumen residual? Solo tenemos que leer este número, 1,2. ¿Cuánto es la cantidad total de aire que le acaba el pulmón? Esa es la capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total. O en inglés, total low capacity. Esto va a ser esto de aquí. O sea, nada más nos tenemos que fijar en este punto, en el punto de su izquierda. En este caso son 5.8 litros, fue lo que dije. ¿Cómo sabemos cuánto es la capacidad vital? Capacidad, capacidad vital. Ya en otro video vimos que es la capacidad vital. La capacidad vital es cuánto aire podemos mover, o sea, cuánto aire inspiramos. Digamos, si al paciente le decimos que inspire lo más que pueda y que saque todo el aire que pueda. Todo este aire que movimos, que metimos y que sacamos es la capacidad vital. O sea, todo el aire que movimos es la capacidad vital. ¿Cuánto es la capacidad vital? Va a ser aquí, todo esto. Esto es la capacidad vital. O sea, 5.8 menos 1.2. Esto es la capacidad vital, este número. Y este número lo vamos a sacar al hacer 5.8 menos 1.2. 5.8 menos 1.2 litros. O sea, tenemos 4.6 litros. Entonces vamos otra vez, volumen de reciba es esto. Entonces, de aquí a acá, de 0 a 1.2, este es el volumen de reciba. ¿El volumen de reciba cuánto es? 1.2. ¿Cuánto es la capacidad total pulmonar? Este valor es 5.8. O sea, de 0 a acá, 5.8. Capacidad pulmonar total, este valor de aquí, 5.8. Capacidad vital, la resta. O sea, este menos este. O sea, todo el flujo que movimos. ¿Cuánto movimos? 5.8 menos lo que teníamos antes, 1.2. Entonces, 4.6. Ahora vamos a ver cómo se interpreta la parte de la gráfica. Ya vimos la parte del volumen, vamos a ver la parte de la gráfica. Aquí al paciente le estamos pidiendo que inspire. Si estamos por debajo, el paciente inspira. Si estamos por arriba, el paciente expira. Aquí al paciente le estamos haciendo que inspire. Y si ven, cuando inspiramos, primero inspiramos y vamos ganando velocidad. O sea, la velocidad a la que inspiramos va aumentando conforme inspiramos. Pero hay un punto en donde seguimos inspirando y ya la velocidad a la que metemos aire, o sea, ya la velocidad a la que inspiramos es menor. Vean, primero voy ganando velocidad con la que inspiro y luego sigo inspirando, pero ya cuesta trabajo. Ahí, aunque sigo inspirando, la velocidad a la que metemos aire es menor. Entonces aquí es lo mismo. El paciente está inspirando y su velocidad va aumentando. Su velocidad va aumentando. Llega un punto en donde sigue inspirando, pero ahora su velocidad va disminuyendo. Y entonces, por eso es así. Su velocidad aumenta y luego su velocidad de inspiración disminuye, aunque sigue inspirando. Lo mismo para la inspiración. Vean, cuando expiro, voy ganando velocidad conforme saco el aire. Y voy a seguir sacando el aire, pero luego ya cuesta trabajo sacarlo. Y la velocidad a la que lo va a sacar finalmente disminuye. Entonces aumenta y luego disminuye. Entonces primero la velocidad a la que sacamos aire va aumentando. O sea, vamos para arriba, va aumentando. Y luego la velocidad a la que sacamos aire, seguimos sacando aire, pero ya disminuye la velocidad. Entonces así interpretamos la gráfica o el loop o la curva, flujo volumen para una persona normal. ¿Cuánto tiene de volumen recibal? Este número de aquí, 1.2. ¿Cuánto tiene de capacidad pulmonar total? Este número de aquí, 5.8. ¿Cuánto es tu capacidad vital? 5.8 menos 1.2, o sea, 4.6 litros. ¿Cómo interpretamos esto? El paciente aquí está inspirando y va ganando velocidad. Sigue inspirando, pero llega a una velocidad menor. Aquí el paciente está expirando, va ganando velocidad en la que saca el aire. Llega aquí y ahora sigue sacando aire, pero a una velocidad menor. Por eso les digo, si la gráfica está por arriba del eje de las X, es expiración. Si la gráfica está por debajo del eje de las X, es inspiración. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. Gracias. 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 Gracias.